Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Mucho gusto. Estamos muy contentos de poder darles la bienvenida a este webinar en donde vamos a platicar un poquito de cómo NDS Cognitive Labs utiliza las herramientas de IBM para poder desarrollar soluciones y cómo ustedes en el evento de Marathon Behind the Coast van a poder utilizar estas tecnologías. Damos comienzo a nuestro webinar para que nuestro compañero Luis Humberto nos pueda platicar un poquito de las soluciones que nosotros desarrollamos y posteriormente habrá unas preguntas que le haremos a especialistas de IBM y nos podrán ayudar. Adelante Luis Humberto. Muchas gracias, Monse, y mucho gusto a todos los que nos acompañan hoy. Antes que nada, pues les quiero agradecer el tiempo que dedican a esta sesión y felicitarlos, ¿no? A los que ya se hayan inscrito a Marathon Behind the Coast, este gran hackatón. Felicitarlos por el atrevimiento y por ese espíritu emprendedor que espero los acompañe a lo largo de sus vidas y a lo largo, obviamente, del evento. Mi nombre es Luis Humberto Rojas. Tengo el gran honor y la gran oportunidad de trabajar en NDS Cognitive Labs. Y mi función es principalmente ir, platicar con clientes y tratar de aterrizar todas esas ideas que se les ocurren y desarrollar una solución. Esto lo hacemos principalmente utilizando la tecnología de IBM e IBM Cloud. Como nuestra gran misión, cuando nos acercamos a estos clientes, es, y Monse, si me ayudas a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Nuestra gran misión es mejorar la manera en que las empresas atienden, conocen e interactúan con sus clientes. Y esta misma misión o esta misma gran idea, les invito a que la implementen en sus desarrollos en Marathon Behind the Coast. ¿Cómo podemos hacer mejor algo que ya existe? ¿O cómo podemos solucionar un problema que aún no ha sido resuelto? Y en NDS, una de las maneras en la que alcanzamos esta misión es a través de nuestra solución de asistentes virtuales cognitivos. ¿Qué es un asistente virtual cognitivo? Estoy muy seguro que algunos de ustedes han utilizado ya chatbots. La diferencia entre un chatbot y un asistente virtual cognitivo, o por lo menos como nosotros los vemos, es que el chatbot es este ente medio menso, que te repite y que nunca te entiende. Es este ente que tú le dices, oye, quiero una tarjeta de crédito. Y te dice, disculpa, no te entendí, puedes repetirlo otra vez. Y le pones, quiero una tarjeta. Te dice, disculpa, no te entendí, puedes repetirlo otra vez. Y así hasta que uno se harta y pues termina por no contratar la tarjeta que estamos buscando o el servicio por el cual estamos interesados. Nosotros, gracias a la tecnología de IBM, lo que hemos logrado es crear esta plataforma de asistentes virtuales cognitivos que dan una atención personalizada, que es gestionada por servicios de inteligencia artificial en IBM Cloud, que es multicanal y que es de alta escalabilidad. Gracias a todos estos beneficios y a, digamos, también el trabajo de arquitectura que hemos hecho detrás de esta solución, pues nos ha permitido generar una plataforma muy robusta y que ha traído beneficios muy interesantes, de los que voy a hablar un poquito más adelante. Como les mencionaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un chatbot y un asistente virtual? Como lo vemos. Y también creo que una de las invitaciones que les podríamos hacer hacia sus proyectos, pues es, ¿por qué no crear un nuevo asistente virtual que resolucione una problemática existente? ¿Por qué no crear una plataforma que sea realmente inteligente y que solucione un problema social o que solucione un problema de salud o que vaya y aporte algo a la sociedad tan loca en la que vivimos hoy en día? En temas de cómo vemos el chatbot contra el asistente virtual, pues lo que creemos es que el agente virtual cognitivo, el asistente virtual, es este ente inteligente que permite guardar contexto, que entiende, analiza y razone y que puede integrarse con sistemas internos. Entonces, imagínese un chatbot que nada más contesta cosas muy frecuentes o que contesta información general. Pues quizás es de utilidad, pero no es tan útil como un asistente virtual cognitivo que nos ayude a comprar, no sé, un boleto del cine, que nos ayude a contratar un servicio, que nos ayude a consultar nuestro saldo, a que nos mande nuestro estado de cuenta. Y esto además, pues a las empresas y a nosotros como usuarios o consumidores, pues está buenísimo, ¿no? Poder tener una experiencia conversacional con nuestras empresas favoritas. Algunos de los beneficios que hemos encontrado, ¿no? Y que creo que son interesantes destacar y también perseguir, ¿no? Si ustedes deciden, oye, quiero hacer un asistente virtual para mi solución de maratón, pues creo que se tendría que plantear estos beneficios. Que puedan obviamente estar disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana, todo el año. Obviamente, pues a un asistente virtual no le va a dar COVID, ¿no? Nunca nos va a dejar de trabajar, nunca se va a cansar, nunca nos va a pedir vacaciones. Como pues la verdad a nosotros los humanos, pues sí nos pasa. Otra función importante es que tengan esta atención unificada, que siempre contesten lo mismo, ¿no? No como a veces nos pasa hoy en día, que le marcamos a nuestro banco y le decimos, oye, pues me interesa, quiero un crédito bibliotecario. Y la persona que te contestó te dice, ah, buenísimo, pues nada, necesitas estos tres documentos. Y llegas a la sucursal y te dicen, oye, ¿qué crees? Que necesitabas cinco documentos. Tienes que regresar a tu casa por esos otros dos documentos y te da flojera y quizás ya no contrataste ese crédito. La idea de un asistente virtual cognitivo es que de todos los canales en los que tú lo estás consultando, ya sea por teléfono, por WhatsApp, por el Facebook Messenger, por Twitter, por TikTok, por lo que se te ocurra, que siempre te dé la misma respuesta. Y que obviamente ya del lado de la empresa o de la organización a la cual tú llegues y lo implementes, pues que vaya generando ahorros y que vaya generando ventas y que además pues también tenga esta posibilidad de crecer de manera explosiva. Imagínense que al inicio de la pandemia, el gobierno, como lo sacó después, ¿no? Pero que el gobierno hubiera puesto un asistente virtual del COVID. Cuando la información era tan convulsa y no sabíamos a quién acercarnos, que hubiera habido este asistente virtual que nos dijera, oye, pues, ¿qué puedo hacer? O te creo que tengo los síntomas. ¿Cómo me puedes ayudar? Pues obviamente esperarías un crecimiento explosivo de esta solución, ¿no? Todos lo hubiéramos usado. Y es importante considerar, pues, que necesitas este soporte tecnológico para poder atender a miles y miles y miles de personas al mismo tiempo. En este sentido, algo de lo que hemos visto, Ponce, si me ayudas a pasar a la siguiente, mil gracias, es a crear una implementación multicanal. Y esto a ustedes desarrolladores creo que les puede llamar la atención. Y quiere decir que, pues, no es nada más, como le decía, un chatbot que está contestando preguntas frecuentes, sino es un asistente virtual, que si ustedes van y lo integran con una base de datos, nos pueda resolver una duda muy específica que pueda lograr este nivel de personalización. Cuando yo lo consulte, que si conecto el API de Twilio y levanto una prueba de concepto en WhatsApp y ya conoce desde qué número yo lo estoy consultando, pues ya me dé información personalizada. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Otra vez te estoy, seguramente me estás contactando porque quieres conocer tu saldo, ¿no? Ya cuando llega al fin de quincena que quieres ver si ya te depositaron, pues que ya sepa y que luego, luego me diga, oye, pues todavía no te depositan. Ese tipo de soluciones solo se puede lograr a través de una integración a servicios de terceros. Y ya damos ese paso adicional de, pues no es nada más un chatbot ahí medio menso, sino de nuevo, es un asistente virtual que realmente nos está agregando valor a nuestras vidas. Y, pues obviamente en esta evolución que tenemos los consumidores hacia cómo nos acercamos a las empresas e incluso cómo nos comunicamos entre nosotros, pues tenemos que estar en todos los canales de comunicación que la gente use. Yo hace poco estaba pensando en esto y es que yo la verdad ya casi no uso el Facebook Messenger. Yo casi ya toda mi mensajería la hago a través de WhatsApp. Pero si esto me lo hubieras preguntado hace seis años, era el único canal que utilizaba. Pues a la siguiente, por favor. Y mencionarles algunos de los casos de éxito que hay en México y pues que hemos tenido el honor de realizar. El que más orgullo nos da y con el cual hasta, pues a veces hasta sale la lagrimita cada diciembre, es cuando vemos la Fundación Teletón. Es un asistente virtual que tuvimos la oportunidad de donar en el 2018 y que año con año ayuda a que la Fundación Teletón reciba más donaciones. Y además, pues también año con año más gente se acerque a la Fundación y sea beneficiaria de los servicios que ofrece. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? A la sí. Y como lo mencionaba, ¿no? Haber generado 15 mil donaciones. También tenemos un asistente virtual en una fora mexicana que logró eficiencias operativas y mejora atención al cliente. Atiende alrededor de 20 mil usuarios mensualmente. Y otro de los casos de éxito interesantes que tenemos es en una banca, en un bancote en México, ¿no? Donde hay más de 900 casos de uso que puedes utilizar. Además de, pues, lograr eficiencias operativas. Otro asistente virtual que también nos da mucho orgullo es el que realizamos para una acerera en México donde, pues, les ayuda a vender más, ¿no? Y les ayuda a sus usuarios y a sus clientes a poder darle el seguimiento a un pedido. Que, pues, es algo que a todos nos pasa. Yo, imagínense, recientemente ahora con, pues, estando en casa ya no puedes ir a la tienda. Entonces, me pedí unas playeras pero la verdad se tardaron tres meses en llegar. Me hubiera encantado haber tenido una solución de asistente virtual que me dijera oye, pues, ya va a llegar tu playera. Oye, discúlpanos. Está retrasado por el tema de COVID pero te va a llegar en 15 días. Entonces, vos si me ayudas a pasar a la siguiente. Y ya la siguiente. Y una de las, también, la invitación que les hago en este momento no solo para una solución de asistentes virtuales sino para cualquier solución que vayan a plantearse es que hagan medible todo lo que no lo sea y que midan todo lo que se pueda medir. Y esto, aquí, lo voy a aventar rapidito pero así también lo hacemos detrás de nuestros asistentes virtuales. Todo lo que sucede detrás de un asistente virtual tiene que ser medido. No solo por temas de qué tanto podemos mejorar la atención al cliente sino también para conocer mejor a nuestros usuarios. Entonces, vos si me puedes ayudar a darle a las siguientes diapositivas. Por ejemplo, pues, ¿cómo nos califican? ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Desde dónde se conectan? ¿Cuánta gente se está conectando? ¿Si se conectan de día? ¿Si se conectan de noche? ¿Si se conectan en la madrugada? ¿Cuáles son las experiencias a las cuales acceden? ¿Puedes dar a la siguiente? Y, obviamente, pues, ¿cómo nos califican? A la siguiente, por favor. Y a la siguiente. Lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo vamos manejando este tema de en qué momento nos conectan? ¿Cómo nuestros usuarios interactúan con nosotros? Y a la siguiente, por favor. Entonces, ¿Cómo logramos esta implementación multicanal? Esto no es un error, ¿no? De que esté repetida la diapositiva. Sino es reforzar este mensaje. Para lograr una implementación multicanal, para lograrle realmente a este asistente virtual cognitivo y no quedarnos solo en el chatbot menso, lo hacemos con IBM Cloud. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y lo hacemos principalmente con estos servicios. Ustedes en Marathon Behind the Code van a poder acceder a estos servicios y van a poder realmente llevar su solución y su idea al siguiente nivel. No solo con los servicios que vemos aquí, que son Text-to-Speech, Natural Language Classifier, Natural Language Understanding y Watson Assistant, sino con el múltiple portafolios de servicios cognitivos y de inteligencia artificial que tiene IBM Cloud en la nube. Esto no solo es el cerebro detrás de nuestra plataforma de asistentes virtuales, sino también es el cerebro detrás de miles y miles de aplicaciones que nosotros usamos diariamente. Entonces, sin más preámbulo y agradezando muchísimo su atención, los dejo con el experto Baltasar Rodríguez y con la experta Monserrat García que van a resolver todas sus dudas sobre Marathon Behind the Code. Muchísimas gracias por su atención y muchísimo éxito en sus desarrollos. Muchísimas gracias Luis por la información y por platicarnos un poquito de cómo NDS está trabajando con la nube de IBM. A continuación vamos a platicarles un poquito Baltasar y yo de cómo y cómo el evento de maratón va a poderlos ayudar a que ustedes puedan llevar a cabo sus soluciones y puedan montarlas en la nube de IBM Cloud. Yo soy Monserrat García y llevo toda la parte de alianzas y marketing dentro de NDS y les presento también a Baltasar Rodríguez que es Senior Architect de Blockchain para IBM. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un placer de estar con ustedes para poder platicar el día de hoy. Muchas gracias Baltasar. Oye, queremos platicar contigo acerca de qué es maratón y mucha información que ustedes nos pueden dar. Y justo cuando empezamos el webinar hice una pregunta que es como habías escuchado hablar de maratón Behind the Code y más del 60% de las personas que están dentro de este webinar dijeron que no. Entonces, creo que sería muy importante y sería de gran valor que ustedes nos puedan ayudar a resolver las dudas. Aquí tenemos unas que nosotros preparamos pero quien vaya teniendo dudas durante este webinar por favor nos puede ir escribiendo en preguntas y respuestas lo que tengan para que nosotros podamos resolverlo de la mejor forma. Va, perfecto. Vamos a platicar entonces acerca de qué es esto. Seguramente ustedes han escuchado el concepto de un hackatón. El hackatón es un concepto ya relativamente viejo en donde juntas un grupo de chavos que les saben muy bien al tema de tecnología y dentro de este tema de tecnología ¡Excelente! Ya tengo video. Dentro del tema de tecnología lo que hacemos en el hackatón es tienes a una empresa o una institución que pone un reto llegamos todos los ñoños y estamos generalmente un fin de semana chambeando para intentar romper ese récord o enfrentar ese reto y concursar entre todos nosotros para hacerlo. ¿En qué es distinto el maratón? El maratón es la misma idea es un hackatón pero este hackatón dura 42 días. Entonces la idea es que dentro de estos 42 días se nos van a imponer 8 retos. ¿Y por qué digo que se nos van a imponer? Porque también yo estoy concursando. No se apuren no tengo ventaja hay un concurso para los de IBM y hay otro concurso directamente para todo el público en general. Y la idea es que ustedes puedan entrar utilizar los recursos y estas herramientas que hay adentro de la nube de IBM y que puedan usar estas herramientas para lograr cumplir con estos 8 retos. Ahora este es un concurso que estamos haciendo en línea y lo estamos haciendo a través de toda América Latina. El concurso nació el año pasado en Brasil y de hecho por ejemplo los brasileños ya empezaron el fin de semana pasado el resto de América Latina va a iniciar a partir de este fin de semana y entonces la idea es que se nos impongan 8 retos en donde vamos a utilizar la mezcla de soluciones que hay afuera de IBM para poder llegar y enfrentarnos. Ahora no hay una manera correcta de resolverlos. Parte de lo que queremos hacer es que ustedes tengan la oportunidad de llegar y traer su creatividad para efectos de resolver los retos y para esto vamos a utilizar de todo. Vamos a utilizar inteligencia artificial vamos a utilizar Kubernetes vamos a utilizar Blockchain vamos a utilizar Internet de las cosas en fin cualquier de todas las tecnologías que tenemos adentro de la nube. ¿Deberías de ser una persona de altos conocimientos tecnológicos para hacer esto? La verdad es que no realmente lo que más necesitamos aquí es que vengan con creatividad. A lo mejor nunca has desarrollado tecnología pero sientes que tienes buenas ideas para poder hacer nuevos productos tecnológicos te puedes sumar al maratón de entrada de tutoriales que te van a enseñar a utilizar toda esta tecnología entonces velo como una excelente oportunidad de aprender y la otra es se pueden formar equipos y entonces a lo mejor en un equipo tú puedes ser la persona de las ideas creativas y asociarte con alguien más que es bueno para programar y a través de esto enfrentar estos retos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de que se den estos retos vamos a escoger nosotros al top 100 de América Latina. Este top 100 van a ser aquellos 100 desarrolladores que lograron demostrar que tenían la capacidad de vencer los retos y de hacer lo mejor que todos los demás. Estos 100 van a pasar a una segunda ronda la segunda ronda lo que nos vamos a hacer es nos vamos a juntar en una playa en México creo que de hecho este año va a ser en Cancún nos vamos a juntar y ahí vamos a tener la segunda ronda y la idea es que dentro de esta segunda ronda lleguemos a encontrar el top 5 de América Latina los mejores 5 desarrolladores de América Latina para que ellos puedan ir al Alpha Zone el Alpha Zone es un centro de emprendimiento y de desarrollo que tenemos nosotros en Tel Aviv entonces te irías con todos los gastos pagados también el de Cancún era con todos los gastos pagados pero aquí irías a Tel Aviv al Alpha Zone a tener una experiencia entera de inmersión para que puedas ver lo que se implica para poder llevar una idea a producción para poder armar tu propia startup y en general que tengas oportunidad de trabajar con los mejores expertos para que estas ideas que tienes no queden únicamente en un concurso sino que a lo mejor el día de mañana se pudieran convertir en una gran idea que pudiera transformar al mundo o una gran idea que te pudiera dar la oportunidad de llegar y generar una nueva empresa entonces en resumen rápido eso es lo que es el maratón oye padrísimo suena increíble y hasta me quiero inscribir yo también pues a llegarle porque ahorita están abiertas las inscripciones entonces este es un excelente momento para hacerlo perfecto oye vamos a poner rapidísimo un video que habla en general de lo que es maratón para que nuestros espectadores puedan verlo y seguimos con las preguntas vale perfecto a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya nos contestaste esta pregunta justo antes de empezar de ¿qué es Marathon Behind the Code? En donde se llevará a cabo, como dijiste, ¿no? Con muchísimos desarrolladores y habrá muchísimos premios y, bueno, los finalistas también. Bien. Luego, aquí una pregunta y que veo que también me la están haciendo aquí en las preguntas y respuestas. ¿Quiénes pueden participar en Marathon? Y aquí me dicen como si es en equipos o es individual. Ok. Bueno, para participar en el Marathon lo único que necesitas hacer es ser mayor de edad y que puedas estar, que tengas punto de residencia en América Latina. O sea, que vivas en México, que vivas en Perú, que vivas en Colombia o Brasil, por ejemplo. Ahora, parte de lo que tenemos dentro del Marathon es, no necesitas tener experiencia previa. Realmente lo único que necesitas es ser latinoamericano y tener arriba de 18 años. Veo aquí que también están preguntando si se vale entrar al Marathon nada más con el afán de aprender. La respuesta es sí, está abierto a todo mundo. Entonces, si tú quieres hacerlo nada más para tener oportunidad de conocer la tecnología, probar, hacer tus primeros pininos, adelante. Ahora, formar equipos o en retos individuales. Tengo entendido, de hecho, ahorita ya me estaban pasando por acá el tip. Aparentemente este año los retos en equipo son nada más para los idemistas. Para ustedes los retos son individuales. Lo cual no quiere decir que no vayas a tener mentores. Entonces, incluso si no sabes desarrollar, te puedes acercar a alguien que te pueda dar mentoría y te pueda ayudar. De hecho, el día de hoy ya hay bastante equipo de gente trabajando con los distintos participantes. Están tomando tutoriales. De hecho, hay tutoriales abiertos y siempre hay mentores que están dispuestos a llegar y enseñarte. Pero sí, los retos van a ser individuales. Perfecto. Ah, ok. Preguntan que en dónde inscribirse. Para inscribirse, la manera más sencilla es entrar a triple W, sin mal no recuerdo, es maratona.def, con V al final, maratona.def, diagonal ES. Eso para entrar al sitio en español. La otra manera de entrar también es como ibm.bis, siendo bis B de bueno y de Ignacio Z, diagonal maratón. Entrando a esas, es más, de hecho, ya veo que pusieron aquí la liga en el chat. En esa liga pueden entrar ustedes y registrarse. El registro es relativamente rápido. Nada más les va a pedir una dirección de correo electrónico. La ponen ustedes y los va a ir llevando paso a paso para efectos de tomar sus datos, registrarlos y de ahí introducirlos al mundo de maratón. Y que puedan subir al chat, en donde estamos dándole apoyo a todos los maratonistas. Y que puedan tener acceso hacia su cuenta dentro de IBM, que van a poder utilizar de manera gratuita durante la duración del maratón. Perfecto. Súper bien. Y hablando ahorita de la duración, ¿cuánto tiempo va a durar el evento? 42 días. Son 42 días en donde van a ir a resolver 8 retos. Súper bien. Y ahora, ¿qué tipo de tecnologías utilizarán? O sea, todo va a ser montado en IBM Cloud, pero veíamos en el video más o menos qué tipo de servicios son los que van a manejar y todo eso. Mira, me atrevo a decir que las tecnologías principales que van a utilizar van a usar mucho de inteligencia artificial. Eso es gran parte de lo que queremos que utilicen. Van a hacer también temas de internet de las cosas. Van a poder trabajar también con conceptos como blockchain, en un momento dado. Kubernetes para efectos de armar microservicios. No se ponen si no saben qué es Kubernetes, yo luego les explico. Pero en concreto lo que queremos hacer es poner a su disposición todas y cada una de las capacidades que están adentro de IBM Cloud. Porque aquí lo que queremos hacer es no limitarlos y darles todas estas herramientas para que puedan utilizarlas al máximo de su creatividad para resolver todos estos retos. Y resolverlos incluso, me atrevo a decir, de manera original. Eso es realmente lo que más estamos buscando, originalidad en las respuestas. Súper, muchas gracias. Bueno, ya lo has explicado varias veces, pero ¿cómo funciona la maratón? Creo que esa es una duda que a lo mejor todos los de aquí se la están haciendo para ver si pueden participar, no pueden participar, si tienen las habilidades o simplemente por querer aprender, ¿no? Ajá. Mira, yo creo que el solo hecho de llegar y participar, como cualquier maratón, gran parte de lo que tienes que hacer es llegar y participar. O sea, con participar ya vas de gana. Porque a través de participar te vas a empapar con tecnología, vas a tener contacto con mentores del lado de IBM, vas a tener contacto con otros chavos y chavas que estén allá afuera queriendo desarrollar nuevas ideas para transformar al mundo. Entonces, eso ya es parte de lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a participar? Vas a participar primordialmente resolviendo los retos, vas a tener la oportunidad de comparar tus ideas contra otros maratonistas, comparar tus ideas con mentores de parte de IBM y en concreto lo que vas a hacer es vas a aprender a utilizar un chorro de tecnología. ¿Qué va a hacer la mención, por ejemplo, que en el maratón del año pasado? Una de las finalistas no era desarrolladora. Ella empieza y se mete a todo esto para aprender primordialmente de tecnología, pero ella, si mal no recuerdo, era originalmente de formación abogada. Y era a través de esta curiosidad de intentar aprender nuevas cosas de tecnología que se empapa, empieza a desarrollar cosas relativamente rápido dentro de los 42 días y logra estar entre los finalistas. Sobre todo porque una de las cosas que van a ver ustedes adentro de la maratón y más sobre todo, a lo mejor no han hecho tecnología o tienen mucho que hicieron algo de tecnología, se van a dar cuenta de que el día de hoy desarrollar tecnología se vuelve cada vez más sencillo. Entonces el hecho de hacer inteligencia artificial, no tienes que ser un experto en estadística para hacer inteligencia artificial. No tienes que ser un hacker o un Mr. Robot para sentarse y pegarle a la tecla y hacer inteligencia artificial. El día de hoy tú puedes llegar y empezar a hacer un chatbot, por ejemplo, después de un tutorial de un par de horas. Y están puestos los tutoriales ahí para que ustedes tengan los recetarios básicos de cómo llegar y hacerlo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Y eso es sobre todo lo que quiero que aprendan ustedes y se empapen trabajando adentro del maratón. Que la nube una de las cosas que habilita es que disminuye la cantidad de recursos económicos que tienes que utilizar para efectos de experimentar. Que disminuye la complejidad tecnológica para poder experimentar. Y que el día de hoy, el recurso más escaso que tenemos no es el dinero o el conocimiento. El recurso más escaso es la creatividad. Entonces yo sé que si ustedes se consideran como personas creativas, personas a las cuales les planteas un problema y pueden pensar afuera de la caja para encontrar una nueva manera para resolverlo, el maratón está idealmente pensado para ustedes. Súper interesante. Muchísimas gracias, Valtá. Va, perfecto. Oye, aquí tenemos varias preguntas dentro del chat, pero va muy relacionada con esta, ¿no? ¿Cómo podrán ir ganando los puntos los participantes? También lo hacen como preguntando si los retos van a ir subiendo de dificultad cada vez que va a ir avanzando las semanas o cómo se va a manejar esto. Ok. De hecho, parte de cómo pueden ir a ganar puntos, desde el solo hecho de empezar a inscribirse ya están listos en el camino para empezar a ganar puntos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te inscribes y te mandamos la liga de inscripción, te vamos a dar una liga identificada para ti. Parte de lo que puedes hacer es empezar a compartir esa liga con otros amigos tuyos que pudieran estar interesados en entrar en el maratón y cada uno de ellos que se inscriba empieza a ganar puntos. Entonces ya empiezas a ganar puntos desde el solo hecho de inscribirte, empezar a atraer más gente adentro del maratón. Luego, cada uno de los retos que se van planteando, va a haber un comité y este comité va a decidir quiénes están resolviendo los retos y qué tan bien están resolviendo esos retos. Y entonces vas a ir acumulando puntos. Ahora, toda esta acumulación de puntos va a ser enteramente transparente. De hecho, tenemos ahí un robotito metido dentro del chat al cual le vas a poder pedir tu ranking y te va a avisar realmente cómo va ese ranking para que sepas si tienes que posicionar todavía más el paso, pensar ideas más creativas o resolver mejor tus retos. Pero lo que vamos a hacer es conjuntar toda esta serie de retos. Esos retos van a ser calificados y van a ser los 100 que reciban la mayor calificación los que van a ir a la siguiente fase. Ahora, cabe hacer una mención. En este tema de los 100, como el maratón se está haciendo, se puede decir, en dos instancias, una en Brasil para todos los amigos que hablan por tuñol y otra para América Latina, nos vamos a ir 50 y 50. Entonces, 50 desarrolladores van a venir de la zona de América Latina, 50 desarrolladores van a venir de la zona de Brasil. Si no les gusta esto, entonces inviten a más cuates para que entonces en la próxima edición del maratón podamos ser dos terceras partes de América Latina y la otra parte de Brasil. Ok, súper bien. Está muy padre esto, la verdad. ¿Quién de aquí ya se quiere inscribir? Platíquenos también. Yo ya me inscribí. Hablando de que tú ya te inscribiste, IBMer, preguntan, ¿cómo se crean los equipos? ¿Cuánto? No, esa no, perdón, discúlpeme. Bueno, esta fue más bien del lado de nosotros, de los IBMeristas, pero, digo, al final del día se está armando una red social atrás de todo esto. No sé si alguno de ustedes sea gamer y haya utilizado Discord, pero hay un Discord, un canal de Discord asociado a la maratón y es a través de ese canal de Discord en donde van a tener oportunidad de platicar con mentores, es en donde van a tener también la posibilidad de platicar entre ustedes. Además de que hay foros abiertos, hay foros específicos para cada uno de los países. Entonces, está dando ahí muy buena oportunidad para conocerse, para platicar con otros desarrolladores, con otras desarrolladoras y sobre todo empezar a combinar ideas, empezar a armar creatividad, porque al final del día, de la misma manera, digo, los maratones son competencia y eso es indudable. Estamos corriendo uno contra otro. Pero si alguno de ustedes ha corrido un maratón, un 10K, un 5K, un medio maratón, lo que se van a dar cuenta es que adentro de esas competencias los mismos corredores se apoyan entre sí. El público no va a echarle porras a uno solo, va a echarle porras a todo mundo. Entonces, parte de lo que vamos a hacer aquí es ayudarnos entre todos nosotros e impulsarnos entre todos nosotros para vencer esos retos. Al final del día, el solo hecho de participar ya te hace estar ganando. El hecho de participar te hace ser compañero de todos nosotros. Entonces, créanme que si alguien necesita ayuda de temas de inteligencia artificial, de internet de las cosas, o de blockchain, que son mis temas favoritos, créanme, yo estoy ahí más que puesto para echarles la mano también. Sí, creo que lo padre de esto es que pueden generar una comunidad súper padre, ¿no? O sea, que pueden ir aprendiendo todos de todos, y creciendo juntos, y de ahí apoyarse cada quien en sus retos. Ok. Preguntaban aquí que cuánto tiempo promedio se le tiene contemplado invertir a esto. No hay una cantidad específica de tiempo que le tengas que invertir. Digo, sabemos que algunos de ustedes trabajan, tienen negocios de tiempo completo, y que le van a dedicar el tiempo que le puedan dedicar. Ok. Ahora, obviamente, alguien que tiene más tiempo disponible le puede dedicar más, y a lo mejor puede avanzar más. Pero también, igual, si tú eres ya alguien que tiene una carrera que ya has desarrollado durante mucho tiempo, también tienes una ventaja competitiva. Entonces, el tiempo que tengas disponible va a ser más que suficiente para efectos de llegar y hacerlo. Les digo, aquí más que la cantidad de horas que le puedas dedicar, es la cantidad de creatividad que le puedas dedicar. Y ahí, por ejemplo, todos los ivemistas que también estamos concursando en nuestro propio maratón, todos nosotros somos de trabajo de tiempo completo, entonces, qué hora me sé por dónde van. Pero al final del día, la creatividad es algo que puedes, mientras estás tecleando cualquier otra cosa, puedes estar pensando y dándole vueltas en tu cabeza a la idea de cómo llegar y vencer ese reto, para que después llegues y nada más tecles un poco más dentro de ese teclado y ya construyas algo. La otra gran ventaja que tiene es que realmente desarrollar con los distintos pedazos, con los distintos building blocks que tenemos dentro de la nube de IBM, es bastante sencillo. O sea, y de hecho, muchos de los tutoriales a los que tienen acceso desde el momento en el que se inscriben, todos esos tutoriales les van a dar los recetarios básicos de cómo utilizar la tecnología. Va a tener que ser muy poca modificación la que tendrías que hacer para efectos de hacer tu propio desarrollo. Entonces, aquí más bien está en el poder pensar de manera creativa cómo resolver algunos de estos retos. Esa es la clave, realmente. Ok. Oye, nos preguntan aquí, ¿en el maratón me puedo volver un crack como Baltazar? Madre de Dios, soy pésima para tomar como role model. No, pero claro que sí. Invariablemente, todo mundo se puede llegar y convertir en un crack en la tecnología. Date cuenta de esto. Por ejemplo, yo tengo el día de hoy 53 años y aprendí a programar cuando tenía 9. Nada más para ponerlo en contexto, cuando yo emprendí a programar, la PC no existía. O sea, yo lo empecé en equipos grandes. Y cuando yo empecé, no había muchos lugares en donde tú pudieras llegar y aprender de computación. Entonces, ¿cómo aprendí? Aprendí comprando revistas y aprendí sentándome en el teclado y empezando a pegar. Entonces, fue a través del hecho de poder experimentar que aprendí. Y es a través de esos años de carrera de haber estado experimentando que el día de hoy me puedo dedicar a la tecnología, que he llegado a ser arquitecto senior, que he podido desarrollar tecnologías que son referencia a nivel internacional. Entonces, cualquiera de ustedes, sin importar cuál sea su background, sin importar si han estudiado sistemas o no han estudiado sistemas, si terminaron la carrera universitaria, si terminaron la prepa, cualquiera de ustedes tiene la capacidad de tener creatividad. Y es exactamente eso lo que va a ser el diferencial el día de hoy y sobre todo que en años venideros va a ser todavía más relevante. La tecnología se va a ir haciendo cada vez más sencilla de utilizar, cada vez van a ser menos los conocimientos especializados que tenemos, pero la capacidad creativa es algo que no hemos podido llegar y hacer de manera artificial. Entonces, es esa capacidad de llegar y analizar un problema y decir, ¿yo cómo lo resolvería de una manera distinta que fuera más eficiente, que fuera más rápida, que fuera más barata, que fuera más creativa? Si tienes esa capacidad, entonces tienes lo que se necesita para efectos de vencer en el maratón y no nada más vencer en el maratón, tienes lo que se necesita para vencer en la vida y generar una carrera dentro de tecnología, definitivamente. Y eso es parte sobre todo de lo que queremos lograr nosotros con el maratón. Queremos que ustedes experimenten, se den cuenta que esto es sencillo, que no es un tema de jugar a ser Mr. Robot, que no es un tema nada más de hackers, que no es un tema de ñoñazos con todo de que soy un ñoño. Esto es un tema en donde todos y cada uno de ustedes pueden llegar y transformar al mundo. Y en el momento en el que te sientas por primera vez a un teclado y que te das cuenta de lo sencillo que es llevar algo desde un concepto, desde una idea muy vaga a algo funcionando del otro lado y algo que parece estar haciendo magia, es en ese momento en donde te envicias y te das cuenta de que puedes llegar y transformar al mundo. Y por si esto no fuera poco, tenemos nosotros el día de hoy varias empresas que están alrededor del maratón. De hecho, son muchas empresas, son clientes empresariales de IBM los que están poniendo estos retos. Entonces, son retos con los cuales estas empresas se están enfrentando en su día a día. Son empresas y retos de la vida real y están saliendo a buscar gente creativa que tenga la capacidad de llegar y crearlos. Entonces, si tus ideas son creativas indistintamente de cuál sea tu resultado al final del maratón, créanme, estas empresas se van a fijar. Entonces, este es un excelente punto para que ustedes puedan llegar y puedan promoverse y desarrollar el día de mañana si no un negocio, una carrera dentro de tecnología. Créanme, hay muchas empresas allá afuera que lo que están haciendo es se quieren sentar y quieren ver a todos estos participantes del maratón para hacer un scouting y de ahí poder jalar y tener más personas que quisieran llegar y trabajar como parte de su vida haciendo tecnología adentro de esas empresas. Está súper, súper padre y creo que hoy en día estamos innovando con todo y evolucionando en todo y más ahorita por ejemplo con lo que está pasando de COVID y todo eso, creo que nos está ayudando a que empecemos a generar otro tipo de soluciones, otro tipo de herramientas y otras formas de entender y pues atender a nuestros clientes. Entonces, creo que este maratón y este nuevo reto creo que va a ser algo muy padre para que los, pues las nuevas generaciones y otras generaciones que participen puedan innovar y puedan crear soluciones que puedan ser de gran utilidad para, pues para el mundo real, ¿no? Exactamente. Oye, creo que aquí que están preguntando que en qué consiste la segunda etapa del maratón, ahí vamos a tener otro reto, va a ser un reto más difícil que los ocho retos que se tienen antes de llegar a la semifinal, entonces, este, digamos, ahí nada más que subió el nivel de intensidad porque además vas a estar compitiendo contra los 100 mejores intentando resolver todavía un problema más complejo. Veo que, preguntan que si vamos a contratar gente de salida, pues yo supongo que de una manera o de otra, si ustedes son muy buenos, existe muy buena posibilidad de que alguien de IBM los contrate y si no es alguien de IBM puede ser alguien de las otras empresas que están poniendo estos retos. O sea, véanlo como una especie de feria de trabajo extendida. Obviamente no puedo garantizar que a todo mundo se lo va a contratar, pero definitivamente vamos a estar fildeando ahí para encontrar los mejores talentos. Eso es un hecho. Sí, justo estoy contando varias preguntas más que nos están haciendo aquí en el chat y mira, nos preguntan otra que dice, ¿se utiliza algún lenguaje de programación como Java o Python? Creo que aquí sí, sí se, bueno, se utilizan y todos los servicios de IBM para poder llevar a cabo estas soluciones. Exactamente y que va a ser una mención, hay cosas que se programan sin necesidad realmente de un lenguaje de programación. O sea, por ejemplo, tú puedes llegar y crear un chatbot inteligente, a lo mejor no el más poderoso de ellos, pero definitivamente puedes llegar y crearlo con cero programación, es enteramente gráfico. Ahora, si sabes programar, esto efectivamente te va a dar determinadas ventajas. Ahora, programar en qué? Nosotros soportamos una gran cantidad de lenguajes dentro de la nube de IBM. Entonces, si sabes programar en Java, definitivamente, en Python también, si sabes programar en C Sharp, también sabes programar en JavaScript, también puedes hacerlo. O sea, realmente hay una diversidad de motores que podrías llegar a utilizar para efectos de hacer tu solución. Entonces, hay muchos lenguajes de programación y la ventaja es que está abierto a que lo puedas hacer con todos ellos y aunque no supieras de lenguajes de programación, hay manera de resolver algunos de estos retos sin la necesidad de un lenguaje de programación. Sí, como comentabas al principio, que no necesitas ser experto en una tecnología para poder llevar a cabo todo este proyecto, ¿no? Y bueno, platicanos un poquito, esta es la segunda edición del Maratón. El año pasado fue 2019 en Brasil, ¿no? Y bueno, esta vez es mitad y mitad. Platícanos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuántos ganadores hubo? ¿Qué tipo de proyectos hubo? Mira, lo que te sé decir es que fue, o sea, el nivel de convocatoria fue muy grande. De hecho, en Brasil, de los 27 estados que conforman Brasil, hubo representantes de todos los estados y se juntaron cerca de 27 mil desarrolladores. Entonces, el día de hoy estamos esperando todavía una inscripción muchísimo mayor. No he recibido los últimos números de la edición de este año en Brasil, pero tengo entendido que estaban viendo un crecimiento importante. En América Latina estaríamos esperando, nuestra meta sería que por lo menos pudiéramos llegar y juntar otros 27 mil y ¿por qué no más? Para que podamos tener mayor representación para el año que viene adentro del maratón. Entonces, estamos esperando una gran cantidad de participantes, una muy, muy buena cantidad de participantes. No tengo yo información de los retos del año pasado. Sí sé que muchos de los retos tuvieron que ver con integrar temas de inteligencia artificial, de internet, de las cosas, pero si no, vamos a ver una cosa. Yo creo que parte de lo que podríamos hacer es, para aquellos de ustedes que se inscriban, déjenme ver si puedo compartirles un poquito de información de los retos y lo que hacemos es adentro del chat de Discord, me buscan ahí dentro y yo les puedo pasar más información. De hecho, adentro del chat de Discord me pueden encontrar bastante rápido porque mi nick es marmota, así como de marmota y electrónica. Búsquenme ahí y yo les paso más información de lo que pueda llegar y conjuntar. Si no, ahorita tengo por aquí a Evelyn que me está echando la mano por otro lado pasando mi tips. Entonces, si ella tiene información de los últimos retos, ahorita se los paso también. Ok, perfecto. igual de todas formas nos podrías pasar esta información y nosotros se las enviamos a todos los participantes para que puedan encontrarlo fácilmente. Ah, va, perfecto, perfectísimo. Y de hecho, creo que hay un poco de información también en el sitio que les describe un poco la naturaleza de algunos de los retos. Obviamente, no podemos hacerlos enteramente abiertos porque si lo ponemos ahí pues ya les damos ventaja y eso no se vale. Si pueden compartir la liga de qué decían ahí abajo. Por favor, pero sí, las enviamos si quieren cuando terminemos el webinar, les mandemos la grabación para que la tengan y vuelvan a entrar otra vez a las preguntas que les surjan y pues puedan contestarlas en cualquier momento. Y bueno. Pregúntame a ti que si no, que si no, que si no. Este, todo el maratón lo estamos haciendo en español. Digo, hay otra parte del maratón que sucede en Brasil y entonces está en portugués, pero para todos aquellos que nos estamos inscribiendo desde México, todos nosotros vamos a tener acceso al contenido adentro en español, tanto lo que se está discutiendo en el chat de Discord e incluso, este, adentro de los chats de Discord tenemos sección por cada país para que si ustedes hablan mexicano y no hablan argentino, no se apuren, van a tener con quién hablar en mexicano. Este, y los tutoriales también están puestos en español, entonces ahí no hace falta. Ok, nos preguntan, eso ya creo que lo habíamos contestado, pero es dice, ¿nos dan cuenta para acceder a los servicios de IBM? Les vamos a dar porque no, te cortaste. A los servicios de IBM, como a la consola para que puedas utilizarla. Efectivamente, tú nada más te tienes que preocupar ahorita, inscríbete en el reto y una vez inscrito, o sea, una vez inscrito en el maratón, sobre esa dirección que estás registrando dentro del maratón, se te va a inscribir adentro del IBM Cloud y se te va a notificar que ya tienes acceso. Entonces, durante la duración del maratón vas a tener acceso a todos los servicios que se encuentran dentro de la nube. Digo, creo que hay algunas restricciones respecto al tipo o volumetría de servicios que puedes llegar a utilizar, pero todos los servicios van a estar abiertos para que si quieres hacer inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain, todo esto, todo lo puedes llegar y utilizar para resolver el reto. Entonces, la respuesta es sí, se te va a abrir el acceso a la nube de IBM. Y los que ya estamos inscritos, ¿cuándo recibiremos las instrucciones de inicio? De hecho, ya deberías de haber recibido las instrucciones de inicio. Si no, por favor, nada más, si nos pueden dejar aquí las direcciones de correo para ver si hay alguien que haya tenido problema. Pero una vez que te inscribes, recibes un segundo correo para efectos de validar tu dirección. Una vez que le digas validar tu dirección, entonces de ahí te va a invitar al chat de Discord, te vas a autenticar en el chat de Discord y a partir de ahí empieza a fluir todo, las autorizaciones para entrar a la nube de IBM, etcétera. Pero si en alguna parte te estás atorando y no estás recibiendo el segundo correo después del de validar tu correo electrónico, por favor, déjanos información para que te contactemos para ver qué es lo que está pasando con tu cuenta. Sí, y creo que, y digo, hago una invitación más a que todo el mundo se empiece a unir a Discord, como dice Baltazar, porque ahí van a poder encontrar mucho más información, van a poder estar como de la mano con los otros participantes y pues cualquier duda podrán como resolverla dentro de esa plataforma para que pues no, no tengan ningún problema y todo sea mucho más sencillo. Ok. Ah, y estoy autorizado a decirles que los próximos dos retos, más bien los dos retos con los que vamos a iniciar, uno viene de parte de Tortuga Code y el otro viene de Alestra. No les puedo decir cuáles son los retos, pero si quieren investigar estas empresas para ver qué es lo que hacen, digo, igual esto, les empiezo a dar un poquito de pista. Ya les diste el camino fácil a los que se van a revisar. Hombre, más sencillo. Ustedes, júntense conmigo, yo los ayudo. Nos dicen aquí, yo solo quiero darles las gracias por los tutoriales que ya han subido, son muy buenos y bien entendidos. Bueno, totalmente felices de poner esos tutoriales a la comunidad. Les digo, inscríbanse, aunque consideren que no tengan tiempo para efectos de hacer el maratón, inscríbase, agréguense al chat de Discord, porque aunque no quieras correr el maratón, va a ser un ejercicio muy padre en donde vas a tener oportunidad de platicar con otros desarrolladores, enterarte un poquito y analizar un poquito las ideas creativas que tienen todos. entonces es un excelente lugar para llegar y conocer a otras desarrolladoras, a otros desarrolladores que tengan más o menos los mismos intereses y sobre todo platicando te vas a dar cuenta que te va a abrir posibilidades de cómo llegar y tener nuevas ideas para abrir nuevos negocios, para arreglar las cosas que están mal con el mundo, para transformar cualquier cosa que quieras hacer. El futuro es de nosotros los desarrolladores, entonces para poder construir el futuro necesitamos aprender herramientas y es a través de cosas como el maratón que tenemos la oportunidad de llegar y estar en contacto, intercambiar ideas y aprender nuevas tecnologías. Perfecto, pues muchísimas gracias, Valta. Aquí hay una duda más que dice, para los IBMers, ¿cómo se crean los equipos y de cuántos integrantes son? Ves que comentabas que podían ser en equipos. Sí, los IBMers nos estamos juntando entre nosotros, nos dijeron que el máximo que podía tener un equipo eran cuatro integrantes, entonces jálate a otros tres adentro, los que confíes y súbete con ellos al equipo. A mí ya me pidieron, entonces yo ya estoy metido en un equipo, pero busquen otros IBMers, digo, hay muchos IBMers que todavía no se han inscrito, convénzalos, súbanse y entren a los retos. Perfecto, súper bien. Pues ya no tenemos más dudas por este ano, aquí acaba de salir una nueva. Supongo que cada reto tendrá un intervalo en esos 42 días, ¿qué sucede si no logro presentar a tiempo una solución para algún reto? Te va a contar con menos puntos al final del día. De cuenta, son ocho retos y estos 42 días, digo, para efecto práctico, son ocho semanas. Entonces, si no alcanzaste o hiciste una entrega parcial, igual se te reconoce algo, pero realmente lo que se te va a hacer es deducir puntos. Si puedes entregarlos todos a tiempo, entonces vas a tener todos los puntos de ese reto, más puntos que puedas tener a nivel de creatividad. Ahora, no se desesperen, si una semana no lograste cumplir bien el reto, le puedes echar más ganas a la próxima semana y entregar un reto, una mejor entrega para el siguiente reto y con esto recuperarte. Entonces, aquí siempre hay la posibilidad de caballo negro, entonces el que viene hasta el final de repente puede llegar y rebasar a todo el mundo. Sí, completamente. Y bueno, ¿cuándo es la última fecha para que los que están aquí se puedan todavía registrar? La pregunta es ¿por qué no se han registrado? No, digo, ahorita sigue abierto, de hecho, incluso podrían llegar y registrarse después de haber iniciado los retos, el único problema es que ya están arrancando con menos puntos, pero aquí vamos a ponerles que si quisiéramos hablar de una fecha límite diríamos que esa fecha límite sería el 30 de agosto, pero mi recomendación es inscríbanse de una vez, porque si se inscriben hasta el 30 de agosto ya están perdiendo puntos, entonces de una vez vamos a darle, de una vez empiecen a propagar el mensaje del maratón, empiécenle a mandar su liga a todos sus amigos para que se inscriban con esa liga y empiecen a acumular puntos desde el día a día. Ok, está muy bien. Aquí nos preguntan otra duda, ¿los puntos es por trabajo entregado o por tiempo de entrega? Es decir, si entrego antes de fecha ¿tengo más puntos? Tengo entendido que es por trabajo entregado, por el hecho de adicionalmente hacer la parte de promoción social, no sé si les den puntos adicionales por entrega pronta. Evelyn, si andas por ahí igual y tú sabes esto, no me ha tocado verlo ahorita, pero creo que aquí me están diciendo que es primordialmente calidad en el trabajo, eso es lo que te va a acumular más puntos y te resta puntos el hecho de no entregar a tiempo. En la página web están ahí, de hecho creo que hay un FAQ en donde viene toda la lista alrededor de cuáles son las reglas para la asignación de puntos. La ventaja es que yo no soy juez. Bueno, pero eres participante. Soy participante y además mentor, entonces si alguien necesita ayuda, créanme, yo les doy toda la ayuda que quieran. Muchísimas gracias, es de gran valor para todas las personas que se van a inscribir y que están participando, aprender tanto de ti, la verdad. No, deja tú de mí, yo soy el más idiota de todos los cibernistas, hay varios cibernistas que saben bastante más que yo, pero créanme, todos estamos más que dispuestos para llegar y compartir el conocimiento con ustedes. Al final del día estamos muy emocionados de formar parte del maratón y sobre todo de tener oportunidad de trabajar con todas las chavas, con todos los chavos que quieren llegar con ideas frescas para transformar el mundo. Eso es realmente lo que nos llena. Completamente. Esta pregunta ya la habíamos contestado, espectador anónimo, dice, ¿solo los miembros de IBM tienen posibilidad de hacer equipo? Sí, solamente los de IBM pueden hacer equipo, los demás son individuales, ¿cierto? Cierto. Los demás son individuales. Perfecto. Pues ya no tenemos más dudas, solamente queremos agradecerle a ti, Baltazar, por ayudarnos a resolver estas dudas, por invitarnos, por ayudarnos y nosotros queremos invitar a todos los demás, a todos los que están registrados en este webinar que se registren, que inviten a sus amigos a que se registren, a que formen una comunidad súper padre, aprendan y como dijo Balta, crear como crear, innovar y todo para que podamos tener nuestras soluciones y participar en esto, creo que les va a dar una experiencia increíble. Y ya nada más, restante, además de invitarlos nuevamente a que entren al maratón y que participen con toda su creatividad, si gustan, síganme adentro de Twitter, ahí me pueden encontrar como Cloud Balta, Cloud de nube y Balta de Baltazar, y ahí voy a estar posteando desde el maratón, entonces, de todo lo que esté sucediendo, algunos tips de cómo entrar, noticias que sean importantes alrededor del maratón, ahí las voy a estar tuiteando, también si quieren seguir la cuenta de IBM México, es ibm-mx, ahí van a encontrar más información tanto de lo que hace IBM, pero el día de hoy vamos a empezar a publicar muchísima más información respecto del maratón y ahí vamos a notificar acerca de cualquier cuenta de red social que tengamos para maratón, para que puedan estar en contacto con nosotros. Ok, perfecto, muchísimas gracias Balta y una última pregunta aquí dice, ¿cuándo llegan los accesos para los materiales? Eso, Salvador, ¿nos podrías compartir tu correo? Porque como comentaba Balta, puede que haya habido algunos retrasos o errores para podernos poner en contacto contigo y te mandemos esta información. Y la parte de tutoriales, esa sí pueden entrar ahorita directamente en la página y hay una sección de tutoriales, de ahí mismo ya pueden empezar a correr esos tutoriales incluso antes de inscribirse sin problema. Ok, ya no tenemos más preguntas por este lado y bueno, una vez más agradecerte a ti y a todo tu equipo que hizo posible esta sesión y pues ya, muchísimas gracias y nos estamos viendo por allá en Maratón Behind the Coast. Perfectísimo, muchísimas gracias a Near Shore y muchísimas gracias a todos ustedes porque es gracias a ustedes que podemos tener el maratón y espero verlos a todos ahí. Gracias, bye.